Las noticias son, uno, el gasoducto de 85 kilómetros. Culminamos el gasoducto de manera exitosa, que son 85 kilómetros, que trae gas desde Jogo hasta Cartagena. Dos, el cruce del Canal del Dique, exitoso. Este es un cruce que va por debajo del lecho del Canal del Dique, 110 metros, y es el cruce más largo de Latinoamérica. Tiene 3.400 metros. Tres, continuamos luego con otro tramo de gasoducto, que es Paiva, Caracolí, para traer gas a Barranquilla. Ese gasoducto a Barranquilla va a estar listo para final de noviembre. Y cuatro, el presidente del Perú anunció ayer que le están entregando a Promigas una concesión para el área de Piura en el Perú, lo cual lo que hace es que nuestra operación en el norte de Perú la estamos duplicando. Promigas, en otras palabras, queda en el Perú con un sello o con una huella para poder transportar gas en todo el norte del Perú, como es en Colombia, que transportamos gas en todo el norte de Colombia. De tal manera, pues, con este gasoducto, Hobo, Majagua, Cartagena, Barranquilla, estamos ampliando la línea actual de gas en 100 millones de pies cúbicos, lo cual implica una oferta de 30% adicional para la costa. La inversión de todo esto son 220 millones de dólares.